La incontinencia anal es un tema difícil para hablar de él, puesto que ocasiona vergüenza y pena el pensar que podemos tener fugas de excremento. De hecho, la clasificación de la incontinencia puede ser desde solamente gases líquida, que es una especie de moquito mezclado con el excremento, a sólida, que es francamente trozos de excremento. También otra clasificación puede ser en cuestión de su temporalidad. Puede ser una incontinencia parcial, temporal, probablemente después de una cirugía anal o una manipulación, después de una cirugía pélvica incluso, o una incontinencia permanente, generalmente cuando hay un daño estructural importante al esfínter anal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!